Es el arte más directo, entra por el oído y va directamente al corazón. Nueve, viaje de noche de Don Benito Juárez, canto interpretado por los alumnos de cuarto grado de la escuela primaria. Vamos a recibirlos con calurosos aplausos a estos alumnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 aplausos para estos alumnos que están haciendo su mayor esfuerzo. Música 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 Aplausos, aplausos para estos alumnos ¡Salida! ¡Salida! La libertad, su brazo indispensable Once, a la memoria del ciudadano Benito Juárez Poesía individual declamada por la estudiante Marisol Ramírez Sánchez alumna del sexto semestre de Cebeta número 253, extensión Carrizal Por bien, pedimos fuertes aplausos A la memoria del ciudadano Benito Juárez Por las montañas de la Magua Se tumban de fúnebre cañón en el estampido Grito es el que lanza un suelo dolorido Al borde favoroso de una trupa De uno a otro continente chistana El coloso de México no existe Ha muerto Juárez Díaz Pero ha dejado recuerdos sin tenerle a su nombre Ha muerto la materia Ha muerto el nombre Pero su idea incolumna ha quedado No morirá su nombre Un pueblo entero Ha grabado sus hechos en la historia Reforzador de conquistar la gloria Donde increíble voluntad de acero Modelo de caudillos y civilizos La encena nacional al combate lleva De extrañas fuertes el valor avante Un día por requerir el perconismo En su noble alma se estrelló el orgullo Fue grande en su desgracia Siempre activo trabajó por el bien Y escuchó al vivo de bandos enemigos del murmullo Luchó con fe, soltado de la idea Venció con el chismo victorioso Conduvo con el esfuerzo poderoso De la discordia, la terrible fea Dedicado a la patria a sus desgracios Fuera de ley, el inviolable escudo Y por eso su fama alcanzó el escudo A la fama de Hidalgo y de Morelos De México, queremos su desgracia También es nuestro sudor profundo Un caudillo de menos Cuenta el mundo Y un modelo de más Y la democracia Gracias Los bailables y sones de Tlaxiaco Tienen raíces universales Que conjugan la experiencia cultural De indígenas, españoles y mestizos Que se reunieron por los acontecimientos históricos Que ocurrieron en esta región Doce Sones y jarabes de Tlaxiaco Bailable del estado por los alumnos De quinto grado de la escuela primaria Vamos a recibirlos con unos fuertes aplausos ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.